¿Quieres saber cómo mantener fuertes y saludables a tus peces? ¿Que muestren sus colores más vivos? ¿Un alimento que contenga proteínas, vitaminas, minerales esenciales, cereales y vegetales en un solo lugar? ¿O inclusive darse el lujo de tener un escalar mamado? Pues has llegado a tu lugar correcto amigo, así que rueden esa intro. Y así es mis amigos, nos llegó un paquete que viene desde Meditito, Chichihuahua, pero no sin antes pedirles que de favor vayan a la página de Facebook del patrocinador de este video, Adro Fishwood, que nos ha enviado su alimento para que nosotros los probemos en nuestro canal. Entonces desinfectamos el paquete que viene desde Chichihuahua, como les había comentado, y vamos a desempaquetarlo. Nos tardamos como una hora y media desempaquetando el paquete, sacamos las tijeras de la muerte porque no podíamos, y al momento de abrirlo sacamos una bolsa que contenía un líquido, obviamente al ser un alimento congelado y pasar todo el viaje llega el líquido. Pero no hay ningún problema porque viene sellado al vacío y después lo puedes meter al repri perfectamente. También nuestro amigo nos envió unos dulces típicos de su región, por lo cual les estamos muy agradecidos. También nos envió unos champiñones que traen las iniciales de nuestro canal. Así que muchas gracias amigo y espero disfrutes este video. Este alimento congelado al estar compuesto por muchas vitaminas, minerales y sobre todo proteína animal, aporta los nutrientes para que nuestros peces estén en buena forma, también los desarrolla para que logren dar sus mejores tallas y también les ayuda a ser menos propensos a las enfermedades. Este alimento está elaborado con las mejores carnes de Sinaloa, pura carne de primera, al igual que con los vegetales más frescos en la mismísima central de abastos de Chihuahua. Además, este alimento le va bien a cualquier estadía de nuestros peces, desde que son alevines hasta adultos de la tercera edad. La presentación de venta al público por el momento es en forma de tableta, justo como lo están viendo en su pantalla, y su costo es de $100 pesos por cada 50 gramos. Ya varía de cuántos gramos el cliente necesita, si quieres 50 gramos o hasta más de 250. A continuación les vamos a mostrar el proceso de administración. Con unas tijeras que estén limpias vamos a cortar nuestro empaque para poder sacar nuestro alimento. Después, yo lo que voy a hacer es empujarlo por la parte de atrás para que este elemento salga sin tratar de maltratarlo. Entonces, voy a olerlo porque la verdad es algo que me da muchísima curiosidad y me da muchísima intriga. Bueno, después intenté cortarlo en cubitos, pero la verdad es que no me salió. Lo recomendable es en cubitos para que sus peces lo asimilen mejor. Obviamente, el más pequeño es para mis mollies, el mediano para los peces que estoy cuarentanando, y el más grande para los ángeles que son unas bestias que comen demasiado, junto con los tetras. Aquí te estoy mostrando unas tomas un poco más de cerca para que puedas apreciar mejor este alimento. Quiero recalcar que como yo hice varias tomas, el alimento se estaba descongelando. Pero cuando tú lo sacas del refri, está muy duro y no hay manera de que se te vaya a romper, no te vayas a herir lo que quieras cortar. Así que ese es un muy buen punto. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! ¡Más despacio! ¡Más despacio, velocista! ¡Más despacio, velocista! ¡Más despacio, velocista! Bueno amigos, ya vieron que es súper fácil administrar este alimento a nuestros peces. Nada más lo tenemos que sacar de nuestro congelador, lo cortamos en cubitos y se los damos a nuestros peces. Los peces enseguida lo van a ver y lo van a atacar, van a ir sobre él. Así como mis tetras. Estos tetras son demasiado glotones y nada más ven y le plantan los mordiscos. La verdad se los recomiendo bastante. Yo llevo dándoselos ya más de dos semanas, por eso este video tardó, pero en verdad me llegó el alimento ya hace unas semanas atrás. Entonces yo se los he suministrado durante dos semanas y la verdad que a mis peces les encantan. Lo ven y enseguida lo atacan. Ya por acabar mis amigos, ustedes pueden encontrar este alimento en la página de Facebook de Adro Fishwood. O si no, pueden marcar o escribir al número 614-444-1095. Y pues bueno mis amigos, nos vamos sin antes recordarte, si ya te vives a ir amigo, espérate tantito. Tenemos TikTok en nuestro canal, es algo que creí que nunca iba a ser, pero la verdad que lo hice y está bastante interesante. Subimos bastante contenido, nos pueden encontrar como The Fisher Tank. Subimos lo que no siempre se ve en nuestro canal de YouTube, subimos visitas a acuarios, algunas cosas como alimentando a los pecesillos, aclimatando peces. La neta es que está bien graciosa el TikTok, nunca creí que me fuera a entretener haciendo videos. Entonces mis amigos, espero les haya gustado este video, nos estaremos viendo pronto. No olviden suscribirse para llegar a mil suscriptores. Y nos estaremos viendo en la próxima amigos, así que hasta luego. ¡Gracias!